Fundación para la Educación, Ricardo Ernesto Maduro, Andreu Ferema y esta emisora presenta La Hora del Cuento con Billy Hola, mi nombre es Darwin Josué Carranza Cepeda Y soy amigo de Billy Y hoy voy a contarle la historia de Malala Yousafai, activista Nació el 12 de julio de 1997 en Pakistán Había una vez una niña que adoraba ir a la escuela, su nombre era Malala Malala vivía en una pasible valle en Pakistán Un día, un grupo de hombres armados llamados talibanes tomaron el control del valle Y atemorizaron a la población con sus armas Los talibanes les prohibieron a las niñas ir a la escuela Mucha gente no estaba de acuerdo Pero creía que lo más seguro era resguardar a sus hijas en la casa Malala pensó que era muy injusto y empezó a quejarse de ello en internet Amaba tanto ir a la escuela, pero un día declaró en televisión La educación les da poder a las mujeres Los talibanes están cerrando las escuelas para niñas Porque no quieren que las mujeres tengan poder Unos días después, Malala se subió al autobús escolar Como de costumbre Pero pronto, dos talibanes pararon el autobús y se subieron ¿Quién de ustedes es Malala? Gritaron Cuando sus amigas voltearon a verla Los hombres le dispararon en la cabeza Por fortuna, la llevaron de inmediato al hospital Y no murió Miles de niños y niñas le enviaron tarjetas con buenos deseos Y Malala se recuperó mucho más rápido de lo que cualquiera habría imaginado Creyeron que las balas nos silenciarían Pero fallaron Dijo Tomemos nuestros libros y nuestros lápices Son nuestras armas más poderosas Una niña, una maestra, un libro y un lápiz Pueden cambiar el mundo Malala es la persona más joven que ha recibido un premio Nobel de la paz Y ahora viene la sección de preguntas Vamos a ver si escuchaste ¿Cómo crees que la educación nos puede cambiar la vida? ¿Cuáles son los principales aportes de Malala? Según Malala ¿Cuáles son las armas más poderosas para cambiar el mundo? Hoy es el día del niño ¿Qué harías tú para cambiar a Honduras? De él es bueno Pero que leas con tus hijos es mucho mejor Cuéntame otro cuento, será mucho mejor Con Billy, con Billy Yo quiero seguir ¡Suscríbete al canal! ¡Aj На evidém! Yo quiero seguir